Comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares. Allí será donde sellaremos nuestra amistad. El lama se celebró hace muy poco. ¿No me reconocerán? En absoluto. Eres un danés normal y corriente. Además, con aquel caos, solo recordarán los gritos de Estrid. Estas son tus tierras. Confío en tu juicio. ¿Cómo está, Alfida? Es una tea llameante. Nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes. Incluso él hoy que es bienvenido. Es como un hermano menor, pero más parecido a un hijo. Cuánto me gustaría enseñarle. Ah, es aquí. El mejor jabalí del lugar. Vamos, el banquete no se preparará solo. Son bestias temibles. Sabrosas. ¡Qué cochino más rollizo! Asado estará exquisito. Vamos, el banquete no se preparará solo. Servirás bien a mi amor, gorrino. Un jamón digno de su regreso. Sorteas en la última bota de tu étano de tus manos, marrano del diablo. ¡Sorteas en la última bota de tu étano de tus manos, marrano del diablo! ¡Sorteas en la última bota de tu ases! Me duele el brazo de arquero. Buena caza. Buena caza, Birstan. Ya es suficiente por hoy. Con esta presa ni mis zengs pasarán hambre. Y eso que son voraces cual lobo devorando mi cadáver. Quizás sean problemáticos y se divierten. Se agradece después de tantos jarls beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Birstan, un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno recorrido de sus recuerdos. Hermosas palabras, amigo mío. Hermosas palabras. Ven aquí, Percy. Rechucho. No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rolo! ¡Alfred te ha encontrado! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Alguien nos ha delatado? ¡Gerhild, protege a Estrid! Si se la llevan, Birstan lo perderá todo. ¡Gracias! 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 ¡Nos van a ensartar como a un lechón! ¡Sajones! ¡Tenemos a vuestra reina! ¡Es Sorromera! ¡Gerhild! ¡Ampolla putrefacta! ¿Has sido tú? ¡Loba traidora! ¡Maldita seas! ¡Soltad a la mujer, Danesel! ¡Si no han sufrido daños, puede que os dejemos vivir! ¡Están temando! ¡Proteged a Estrid y preparad el barco! ¡Llegan sajones por el norte! ¡Muerte a los sajones! ¡Mi señal! ¡Pandere a los estos que vayan a no ser como un colegio! ¡Muerte a los que ven de acá! ¡No se le va a tener muy fuerte! ¡Cómenos unos insectos! ¡No! ¡Pandere a los que ven! ¡Pandere a los que ven de acá! ¡No se la llevan! ¡No se han sufrido tan nelante! ¡No! ¡Decen al gran el gobierno! ¡A la pobreza! ¡Proteged a la mujer del recidor! ¡Yo iré delante! ¡Fuerte arroyo el incoherente! ¡No son puertas de puertas! ¡Los gusanos! ¡Proteged a la mujer del recidor! ¡No se partira! ¡Te tené de ser barco! ¡Que te vayas conmigo! ¡Te partira! ¡Ya veo qué haces! ¡Interesante! ¡Será un barco de fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesús guía mi arma! ¡No te escapará esa bandeja! ¡Muchas! ¡Se punta! ¡Las cabezas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Nada más? Bien, que venga a mi lugar teniente. ¡Gracias! 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 Ahora debo marcharme. Adiós. ¡Dios! Sé mis ojos, Sinín. ¡Ya, Arras! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! No, no, no. 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 No dejo de pensar en Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. La decisión es tuya. Cuantas más alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer. Partiré ahora, y a mi regreso traeré de vuelta a Sigurd, te lo prometo. Bien, informaré a nuestros aliados de inmediato, reúnete con Basim cuando puedas, ya debería estar en Croydon. No, 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 no. Ven aquí. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. No hace falta. No hace falta. No. No hace falta. No hace falta. No hace falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!